que onda mi gente de youtube como están espero que estén muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo desbanear tu cuenta de freefire con la nueva actualización les voy a mostrarle que estoy baneado y que no puedo usar mi cuenta y recuerden que el link que vamos a usar estará en la descripción del vídeo y sólo sigan los pasos y les funcionará ya me había asustado de que no de que no agarraba pero al final agarro tienen que seguir los pasos tal como yo los voy a hacer para que les funcione si les gusta pues espero que se suscriban y dejen me gusta compartan el vídeo o comenten si les gustaría jugar aquí le vamos a bajar volumen porque tienen mucho vamos a hacer la sesión le vamos a dar cuenta de facebook y se van a dar cuenta de que iniciar dice detectamos el uso de software pero el que está bloqueado confirmar le damos de nuevo se dan cuenta de que sale lo mismo y nada ok lo que vamos a hacer es los archivos explorador de archivos y como les digo en la descripción del vídeo estará el link de esta aplicación la vamos a instalar procedemos a instalarla le damos a instalar y esperamos a que se nos instale le damos en listo nos vamos a buscarla la dejamos aquí la abrimos le damos que si le damos que sí ok aquí dice que hay una nueva actualización ok no no le damos agregamos en el fire ahora nos vamos a la play store ok aquí donde dice esta opción bueno por lo general va a estar así ok y si por motivos de seguridad no pueden estar la aplicación desconocida a cancelar bueno pero antes antes de eso ok ustedes lo van a tener así ok entonces lo único que van a hacer es desactivar esta opción ok desactivar y nos vamos a información de la aplicación china en permiso le vamos a dar el almacenamiento teléfono y micrófono solamente estos tres le damos atrás atrás ahora volvemos a abrir y le damos y vamos a ver si nos funciona apúrate cabrón no carga bueno ya está cargando descargamos la actualización de 7 megas esperamos que cargue está cargando y cargando tiene que cargar cargar cargale cargale apúrate bueno al principio da error pero seguimos intentando dos tres veces y ya y van a ver que si les va a funcionar solo que no se desesperen porque de que funciona funciona ok le damos cuenta de facebook ya está cargando aquí nos pide nuestro correo y lo voy a tapar para que no haya ningún problema que no me hackee mi cuenta no me robe mi cuenta hace mamo bueno aunque no tengo nada esa cuenta es nueva es una cuenta que que cree para para no estar usando hacks ya no quiero usar hacks quiero jugar legalmente limpio sin usar trampa bueno aquí está cargando bueno aquí está cargando este es un motorola g7 donde estoy haciendo esto y espero que a ustedes les funcione en su teléfono bueno me volvió a cargar no sé por qué está cargando de nuevo si les falla si es porque hay otra hay una actualización nueva de la aplicación china y tendremos que actualizarla ok ya nos compromiso vamos a ver cargale cargale y se hizo o no se hizo ok creo que se cerró si se dieron cuenta se cerró pero hay una nueva actualización vamos a ver mostrar notificaciones ok donde le damos versión chequeando versión creo que hay nueva versión dice descargarse y le damos que sí está descargando la nueva versión esperamos chequeando versión 6.4 ok aquí le damos por motivos de seguridad de tu teléfono no puede instalar aplicaciones de ajuste le damos que sí y instalamos y instalamos esta es la nueva actualización ok le damos listo nos volvemos a meter y aquí tenemos presionado el free fire y donde dice la primera opción le damos aquí y le damos que sí seguro añadir automáticamente y lo añadió ok entonces de aquí ya lo movemos donde queramos como ven ya está aquí y le volvemos a abrir aquí le damos ignorar y se nos va a cargar de nuevo como ven es un poco tardado pero sí funciona y eso es lo bueno que si va a funcionar y que van a poder jugar de nuevo pero les recomiendo que no usen hack porque igual de todos modos garena siempre los va a banear y y siempre los va a estar baneando y baneando y como que no entonces mejor jueguen legalmente aunque sea hacemos pinche y mango para jugar pero ese es el chiste no aprender a jugar bien bien aquí si se pueden ver soy región norteamérica y quien me apareció el nombre de mi cuenta le damos tocar para iniciar sesión y está cargando 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 y se hizo abre con la que va a repapaya de celaya que les dije que si funcionaba pachén que si funciona ok obtener ok tenemos una solicitud no se ni quien es solicitud ah bueno la vamos a aceptar a ver que pero si se dan cuenta si funciona bueno espero que les haya gustado este video espero que les sirva aprovechando les pido que se suscriban o dejen sus likes y sin mas que decir nos vemos en el proximo video hasta la proxima saludos